Hemos tenido la visita del presidente de la Generalidad Catalana, el señor Aragonés, que ha dicho lo siguiente, atención, Aragonés destapa en su visita a Madrid que su plan es cortar toda aportación de Cataluña al Estado. Fíjense la situación en la que estamos. Una comunidad autónoma mantenida, arruinada, mantenida por todos los españoles. Entonces, viene este Sacamantecas, dice directamente que no, que todos los impuestos se van a recaudar en Cataluña y eso es para ellos. Pero oiga, es que esos impuestos no son de Cataluña. Es que si yo compro un producto catalán, tiene un IVA, y usted quiere recaudar mi IVA solo para Cataluña, pues a lo mejor, señor Vera, si tienen un cupo los catalanes, pues decimos, oiga, vamos a ver dónde compramos o dejamos de comprar, porque lógicamente yo cuando pago un 21% de IVA, quiero que sea para las zonas más deprimidas de España, para la gente que más lo necesite, no para que lo recaude una organización que ya da un golpe de Estado y que lo que quiere es la ruptura de España. Bueno, eso es evidente, ¿no? Bueno, yo veo que este pulso que va a echar ahora la Generalitat de Cataluña, tanto el señor Aragonés como Puigdemont, porque ellos quieren el 100% de los impuestos, este es un pulso complicado para el gobierno. Ya está habiendo dirigentes socialistas que no son el de Castilla-La Mancha, que no es el señor Page, ha salido el señor Barbón de Asturias diciendo que está absolutamente en contra. ¿Por qué? Pues porque efectivamente ahí hay una diferenciación que incide en lo que es la desigualdad entre los españoles, pero aún más, es decir, si en este momento se le cede todos los impuestos, que es lo que ellos piden a Cataluña, se rompe el sistema de financiación en España. ¿Por qué? Pues porque solamente quedaría la Comunidad Autónoma de Madrid, que es la que realmente tiene excedentes para el resto de la solidaridad con las regiones. Por tanto, yo eso lo veo francamente complicado. Pero hay otra cuestión, que esto había más grave, y esto en una ocasión, en una conversación con el señor Montoro, que tenía sus cosas malas, pero también un hombre que sabía de lo que hablaba. Entonces él comentaba una cosa, el golpe secesionista, el golpe independentista, no triunfó por una cuestión fundamental, que es porque la Generalitat de Cataluña no tenía el control de los impuestos, no tenía el control de la hacienda. Como no tenía el control de la hacienda, no podían hacer nada, porque en un momento determinado el Estado daba las órdenes a los bancos, o daba las órdenes de no pasar dinero, y ellos se quedaban sin nada para poder pagar funcionarios, el gasto corriente, a los proveedores, etcétera, etcétera. Y esta es la clave. El día que ellos tengan una total autonomía financiera, que es lo que piden, el pacto fiscal, el cupo, las cosas pueden ser muy diferentes, porque entonces nosotros no vamos a tener esa capacidad que decía Montoro, que es de cortar el grifo, y que por lo tanto usted no puede hacer absolutamente nada. Y yo no sé si estos del PSOE, el señor Sánchez, Bontero, este otro nuevo, ¿cómo se llama? El puente. No, el puente, por supuesto. El de economía, el cuerpo, el señor cuerpo. Bueno, no sé si estos tienen esta idea que es fundamental en la cabeza, y que también la tenía, por cierto, Rualcaba, porque Rualcaba sabía perfectamente qué es lo que podía pasar si la Generalitat de Cataluña tenía el 100% de las competencias en materia financiera. ¿Usted sabe que hay un refrán que dice que no se puede pedir peras al olmo? Sí. Pues no las pida.